La lucha junta no es un ch Nastón, la venta de los niños con sus finales especiales para donar los niños en la elección ¡Arieta, ¿cuál es el club? La lucha junta, ¿cuál es el club de infortunidad? Gracias a todos los niños. Y se están en la escuela, ¿cuál es el club de patrulla? ¡Luzbé, van a parto! el sol es tomar paciencia el sol es elegir el sol es elegir el sol es elegir el sol es elegir porque adquirir distintas iniciativas distintas alianzas porque desafortunadamente la oficera ha quedado a la calle yo voy a atender aquellos problemas que yo sé que a lo mejor es que soy yo ¡que viva la parte! así que estoy aprovechando la fe de este foro ¡Va a ganar! ¡Va a ganar el próximo alcalde de San Lorenzo!